Hola amigos y amigas, quiero dar un saludo a Beto Carreras de Granadero, Vallegorria, provincia de Santa Fe. Él habló conmigo preguntándome sobre qué dosificación tiene el plasticor. Bueno, le dije no, entonces él me pidió que subiera un vídeo de plasticor porque no hay en YouTube y bueno, casi nadie usa, pero algunos lo usan. Y es verdad, ya anteriormente un seguidor me lo había pedido. Así que bueno, acá va el vídeo para el Beto, para otra persona y para las damas, las señoras, las amigas, seguidoras que tengo. Que de todo lado hay mujeres, la verdad que es importantísimo y muy admirable la mujer que parece que se dedica a la construcción y que bueno, ¿no? Muy bueno, la verdad, admiro a esas mujeres. Vaya, así que queridas damas, señoritas, señoras, acabo el vídeo. Voy a hablar no solo del plasticor, voy a hablar la cal, el cemento, ¿no? Porque tengo que referirme a las damas, especialmente las damas, ¿no? Muy bien, vamos a hablar del plasticor. El plasticor es un, para decirlo lisa y llanamente en una palabra, es una mezcla de cal y cemento. Ya está, ya viene preparado, listo. Solo colocar tres baldes de arena y un balde de plasticor y a revocar, ¿no? Una bolsa de plasticor sale, tiene 40 kilos, sale 560 pesos argentino o 3 dólares, ¿no? Una cosa así, ¿no? Este, es para 12 baldes de arena. Usted una bolsa de plasticor, 12 baldes de arena. Y listo, a revocar. Prepara el material y el revoque. O carpeta, ¿no? ¿No? Este, o carpeta, ¿no? También contrapiso. El sistema del contrapiso, quiero aclarar, es muy diferente de todo lado. Contrapiso puede ser, mucho le echan, 4, 6 baldes de cascote, por ejemplo, aunque está mezclando, yo no hago así, pero lo mezclan. 4 baldes de arena, 3, algunos 4, algunos 5, ¿no? Un balde de plasticor y ahí lo hace así. Está bien. Lo mismo que la cal, pasa lo mismo. Bueno, mucho más, mucho menos, varía. También tiene que diferen, mucho diferente, la diferencia de terreno. No es lo mismo la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, son casi el mismo suelo, tiene. Corriente es re duro, parece una piedra, en algunos lugares, y en algunos lugares es muy arenoso. Arena. Entonces tiene que cambiar el sistema, tiene que ser más firme. O a veces necesitas prácticamente una loza casi. Algún otro hormigón y arriba, viste. Todo varía el suelo, eso es muy, ¿no? Yo quiero aclarar, a veces quiero aclarar, ¿no? Año, cuántos años que se hace en el contrapiso, ¿no? Y el contrapiso, todos los albañiles, eso no me va a discutir un albañil, porque todos los albañiles lo hacen, desde que tenemos noción, lo hace siempre lo más flaco que puede ser el contrapiso. Todo va a ser así, flaco. Flaco, no importa, poquito cemento, bloquito, y la idea es que quede un poco más duro y todo áspero que hay, y por esa carpeta arriba. Lo hace todo. Porque eso es chupa en la humedad, chupa, no que es larga humedad, ¿no? Varía, eso es de la época, no sé, de qué año eso. Es así. Hoy, supuestamente la ciencia va avanzando, y cada vez más inteligente estamos, entonces la albañilería va progresando. ¿Ustedes creen que no? Yo he escuchado a veces a un arquitecto, ¿no? Que le pone un nylon abajo, ¿no? Y dice, para que no suba la humedad. O sea, si la idea es que ponen cascote, los albañiles le ponen, para que no, la humedad afuera se absorba, y no, la barriera no sube. No, yo le ponía todo, totalmente de fuera de lo, pero, de lo normal es eso, de lo que, no es, eso lo está, desde antes que yo naciera, en la sala de San Martín, de allá de la época, no sé, de qué año, pero bueno, a veces se guían por eso, y le ponen hidropor, que en fierro, totalmente alocado, no sé, van a poner un camión con piedra adentro, lo sé. Bueno, es totalmente loco, yo escucho y no lo puedo creer. Muy bien, vamos, queridos damas, al material. Así que, yo le decía por experiencia propia, lo que yo vi con mi propio sojo, dijo Kiko, el plasticor es mucho más duro. Usted lo busca en Googlea, y le va a decir la densidad, es duro, sí, es duro. Usted hace un revoque, tres por uno, ¿no? ¿Quiere clavar un clavo? No lo va a clavar, porque es duro. Si le va a la cal, sí, ¿no? Usted que ve un clavito, clava. Y es un buen revoque la cal. El plasticor no, usted, si hay movimiento de suelo, cruza un camión, y se empieza el plasticor a rajar, así, pequeñas, pequeñas, así como se marca, se marca. Porque es muy duro, es quebradizo. Sin embargo, usted en Google dice que es flexible elástico, ¿no? La cal es mucho más, pero por donde lo mire es eso, ¿no? Si yo acá en esta casa, tiene plasticor, y está quebrajeada, rajada, o sea, y no hay movimiento de suelo. No sé, por la puerta que se golpea, ¡pum! y se rajó ahí arriba. Plasticor. ¿Es cal así? La cal no. La cal no, no es así, no se raja así, no más. ¿No? Eso es la diferencia, ¿no? Muy bien, pero muy buena. Para la carpeta, ni hablar. Carpeta, contrapiso, sale económico, sí, sale económico, porque ya viene todo preparado. No, mire, una 560, usted en el contrapiso, puede hacerle más flaco. A ver, le puede poner, a ver, si viene para 12 baldes de arena, usted puede echarle 15. Y lo hace líquido, si lo mete, así, yo, por ejemplo, en mi caso, lo hago líquido y lo meto así que se escurra todo. Para que quede, a veces alguno le echa un cuarto o un medio de cemento, para que se quede más. Y sí, está bien, está perfecto, no está mal. Y arriba, sí, 3 por 1, la carpeta. Yo es lo que haría. Entonces la carpeta remata y economizo mucho dinero, ¿sí? El contrapiso como yo lo hago, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar de la cal, ¿sí? Cal hidra. 25 kilos, 380 pesos, la más barata. Para levantar pared, espectacular. 10 baldes de arena, levante pared y un 3 cuartos, un menos de un poquito de cemento, no llega a un balde. 3 cuartos, levanta pared y económico. Para el revoque, yo, total no. No recomiendo porque es feo, duro, no sé, le queda desprolijo. Lo mismo pasa con la andina. La cacique, espectacular, bien blanquita. ¿No? Para revocar. Pero vamos a... Yo en mi canal siempre hablo de economizar. Hoy en día hay que hacer economía a toda la costa. Especialmente acá en la Argentina. Y creo que en el mundo hay que hacer economía. Porque la cuarentena nos dejó tecleando. El chancho no tiene nada. El chanchito, ¿no? Así que vamos a hacer un revoque económico, ¿sí? Muy bien. ¿Qué haría yo un revoque económico? Tengo que hacer esta habitación. ¿No? Una habitación, por ejemplo. A ver, tres por cuatro. Dos amigas. ¿Cuánto compraría? Yo compraría doce bolsas de esta. O diez bolsas de hidra. De sietecientos, siete pesos. Y me compraría cuatro caciques y una cal milagro. Ahí voy a aclarar, ¿no? Con esta cal hidra que es barata. Y bueno, dos, cinco bolsas de cemento. No, no veas que cinco bolsas de cemento. Dos bolsas de cemento te compras, ¿no? Dos bolsas de cemento, diez bolsas de hidra y tres de caciques y una de milagro. Muy bien. Vamos a hacer el revoque, ¿sí? Yo agarro con la cal hidra, preparo pastones y vamos a hacer esta pared. Revoca, revoco, lo cargo, ¿no? Lo cargo todo. Ya tengo la faja, o diarrito, como usted lo quiera llamar. Y lo empiezo a revocar, a cargar nomás. A cargar, decirlo corta con la regla, ¿no? Lo corta, ¿no? Todo bien. Muy bien. Vamos a revocar esta pared primero. Muy bien. Esto ya no se va a sacar rápido, así que ahora preparo una de cacique, con una bolsa, ¿no? Una cacique. Con eso ya lo cargo en el fratacho, lo pago finito así, y lo voy fratachando y me queda bien blanquita. Yo ahorro, porque la carga usé la, para cargar usé la barata y para, solo para la estética usé la cacique. Una vez que está todo bien fratachadito, bien blanquito, porque se va a adherir de la dos cal, porque está en el revoque nomás, solo cambia calma. Entonces, al final, uso la milagro. ¿Qué es la milagro? ¿Cómo usamos la milagro nosotros? Una cal bien blanca. Nosotros cargamos un poco de agua, así, en un balde de la minería, echamos tres, cuatro, tres cucharadas de milagro, lo hacemos así, lo dejamos de un día para otro. Entonces ahí mojamos el filtro y lo pasamos así, viste, y filtramos bien. Y queda bien blanquito, le queda un fino, ¿sí? ¿Le ahorré? ¡Claro que sí que le ahorré! Hágalo así, yo nunca lo hice, pero ahora en adelante voy a usar esta calvarata para rematar la en prolijidad, cacique, y esta, la milagro si siempre uso, pero yo nunca mezclé estas dos, ¿no? Pero ahora lo voy a decir para cualquier economía, primero esto, para rematar la cacique, y este, bueno, es el filtro. Así que, queridos amigos, bueno, el plasticor y el cemento es siempre tres por uno, y esto, bueno, el revoque también, pero varía. Todas estas cales son para 10 baldes de arena, mano, ¿sí? Para contrapiso, sí, bájelo, echen más arena no importa, echen un poquito más cemento, eso, manéjelo usted, ¿sí? Y para el cemento, para las amigas, ¿cuánto es tres por uno? Ese es lo básico, tres por uno. Trae 15, ¿usted quiere hacer, a ver, un concreto? Tres baldes de arena, un balde de cemento, listo. Ah, pero ¿qué hacemos con un hormigón? Bueno, echenle un balde y medio de piedra, nada más, cemento no. Se dosifica la arena, todo esto se dosifica la arena y el cemento. El cascote es una agregación más real, o la piedra, ¿sí? Nunca tiene que ser más la arena, la piedra digo, que la arena. Alguno en el contrapiso le echa más cascote que, bueno, como trae polvo y todo, se hace una ensalada ahí, que después vos lo vas a hacer esponjosa, diríamos, ¿no? La mayoría, yo no hago así, pero la gran mayoría hacen así, ¿sí? Así que, amigo, estos son los precios, ¿no? Así que para de otro país, acá tenés dos dólares, dos dólares con cincuenta, y acá lo único que tenés es cinco dólares, seis dólares, cinco, seis dólares, cuatro dólares, tres dólares. Así que de todo esto tenés, para otro país, para comparar, de dos dólares hasta el cemento, cinco dólares. Eso es todo los precios que hay, varía, ¿no? Así que pues acá, en pesos argentinos, bueno, que varía. Queridos amigos, muchísimas gracias, eso es todo. Cualquier consulta, no lo dude. Los números de WhatsApp siempre están debajo de los... de los vídeos, así que es un gusto comunicarle, porque todo lo que yo hago acá transmitir, no tengo problema, este... yo sé a la hora que sea, yo veo el mensaje, le contesto. Es un placer, un honor, y es gratuito. Muchísimas gracias, amigo.